Pablo, en este libro, que es una guía para padres de niños con capacidades especiales, tú aseguras que lo peor que se puede hacer por un chaval que tiene unas necesidades especiales es sobreprotegerle, mimarle en exceso y tenerle compasión. ¿Por qué? Hombre, porque la sobreprotección al final genera dependencia. Si tú lo sobreproteges en exceso, al final ese hijo va a ser dependiente de por vida. No va a saber hacer cosas nada más que dependiendo de su padre o de su madre. Y tampoco me gusta, como te he dicho, la compasión, ese comportamiento lastimero, porque al final lo reduces a nada, le hunde su autoestima, que sea un problema fundamental en cualquier persona. ¿Cómo te trataban a ti, Pablo? ¿Tus padres? ¿Cómo eran contigo? ¿Cómo se organizaban para que tú al final hayas resultado una persona tan independiente? Bueno, mis padres siempre han pensado que yo soy el menor de cuatro hermanos. Tenía todas las papeletas para eso, ¿no? Para sobreprotección, para el mismo, pero no fue así. Afortunadamente no fue así, porque al contrario, quisieron desde el principio que yo fuera como el resto de mis hermanos. E hicieron lo mismo que el resto de mis hermanos. De hecho, un ejemplo es, enseñó a los cuatro y tres hermanos mayores a leer a los cuatro años y a mí también me enseñó mi padre a leer a los cuatro años. Entonces, esa confianza en mí desde el minuto cero en que nací y ese afán por creer que yo fuera como mis hermanos, que fuera autónomo, entonces eso hace que yo vaya avanzando. Hombre, totalmente independiente no lo soy. Nadie es totalmente independiente. Y siempre hay lagunas, ¿no? Porque a veces la ropa que llevo, pues al final quién la pone. Bueno, pero tú.